Hola, bienvenidos a FitGirl Training. Mi nombre es Eduardo Dreyer de Body Vision y hoy estaremos haciendo una rutina de glúteos y abdominales. La rutina consiste en tres ejercicios para glúteos y dos ejercicios para abdominales. Estaremos trabajando primero stiff leg deadlift. En este ejercicio lo que hacemos es mantener todo el tiempo las piernas rectas trabajando de forma directa los abdominales. Lo que hacemos es que bajamos la barra hasta la punta de los pies manteniendo el torso recto todo el tiempo y subimos de manera explosiva. En el siguiente ejercicio, este se denomina glute bridges. Lo que hacemos es que posicionamos los codos sobre un banco plano y lo que hacemos con las piernas es que la mantenemos de forma recta y subimos los glúteos hasta arriba y arriba apretamos lo más que podemos y contraemos por un segundo. Luego bajamos con un rango de movimiento completo y volvemos y subimos y contraemos. El próximo ejercicio se llama sumo deadlift. Lo que hacemos con este ejercicio se parece mucho al deadlift convencional. Pero mantenemos, lo que hacemos es que abrimos un poco más las piernas y las ponemos en forma de B. Agarramos la barra en el mismo centro, subimos de manera explosiva y bajamos de manera lenta. Cuando subimos apretamos los glúteos lo más que podamos. Todo este ejercicio lo estaremos trabajando de 10 a 12 repeticiones para darle la mayor hipertrofia a los músculos posibles. Para los abdominales, primero estaremos trabajando el ejercicio hanging leg raises. Lo que hacemos es que nos agarramos de una barra, nos sostenemos y subimos los pies de manera recta y de forma explosiva para sentirlo en los abdominales de manera directa. Bajamos lento y subimos rápido. Mantenemos la posición un segundo arriba y bajamos lento. El próximo ejercicio se llama plank. Lo que hacemos es que nos ponemos de forma recta en el piso, apretando los abdominales todo el tiempo y apretando los glúteos. Esto le da más fuerza a los abdominales. Cuando apretamos los glúteos, estamos trabajando también de manera directa los abdominales. Lo que hacemos es que duramos 40 segundos de forma recta y para trabajar también los oblicuos, levantamos una pierna, luego que tenemos 40 segundos, trabajamos primero el lado derecho 10 segundos y luego el lado izquierdo 10 segundos más. Espero que les haya gustado la rutina de Body Ignition. ¡Suscríbete al canal!